En este lugar tan emblemático para todos los logroñeses, queremos hacer público de alguna manera una de las propuestas que nosotros entendemos que merece una mayor atención por parte de la política en general y de la política local en particular. Me estoy refiriendo a nuestras personas mayores, que son personas que han venido sufriendo particularmente esta pandemia y a las que tenemos que dedicar un especial esfuerzo. Lo que nosotros proponemos, entre otras cosas, lo que nosotros proponemos ahora es un programa específico dirigido a ellos y a sus familias, con un objetivo fundamental. No hay ningún recurso que iguale el hogar, no hay ningún recurso público que pueda igualar el entorno como este que nos encontramos, el poder tomar un cafecito por allá, el poder charlar con los amigos. Para hacer eso posible, tenemos los recursos económicos en el ayuntamiento suficiente para contribuir a eso. ¿Qué proponemos? Nosotros proponemos un programa, un programa que lo hemos denominado Mejor en Casa, en el que lo que planteamos es una ayuda económica dirigida a las familias y a las personas mayores, que lo centramos en la franja de edad inicialmente de 80 años en adelante, que hay bastantes, felizmente, en Logroño, para que tengan un refuerzo económico que permita ayudar a las familias en el coste, por ejemplo, de personas que ayuden a familiares con dependencia. Esa ayuda económica es complementaria a la que ya existe, a los recursos que ya existen, como pueda ser el de la ayuda a domicilio, como pueda ser el teléfono de emergencia, teleasistencia, etc. Es un complemento que creo que el ayuntamiento está en condiciones de afrontar, que nosotros ciframos en torno a 500.000 euros solo en este año, y que evidentemente, al igual que sucedía con otra vanguardia social que empezó el Partido Popular, que son las chiquivecas, pues tiene que tener una cifra estimativa. Esa cifra estimativa nosotros la hacemos rondar en torno a 250-300 euros por familia. Insisto, una ayuda económica complementaria para aquellas familias, para aquellas personas mayores que quieran prolongar su autonomía, su modo de vida en sus domicilios, hacerlo más fácil, hacerlo más llevadero, complementando las ayudas y los recursos que ya existen, tanto a nivel autonómico como incluso a nivel local. Se trata de una forma nueva, más ambiciosa, de trabajar por la autonomía de nuestros mayores, de trabajar por mantener en el mejor recurso, que es el de la familia, a nuestros mayores, y de hacer que nuestros mayores prolonguen de la mejor manera esa calidad de vida que en Logroño felizmente disfrutamos.